con gol de Willen Riveros Universitario Deportes vence a la UCB en un partido bastante, bastante paupérrimo, yo en realidad estoy preocupado por el bajón futbolístico de la U, hay cosas positivas claro que la hay, como por ejemplo Gabriel Costa, considero que es una la verdad es que me tiene bastante sorprendido luego también me parece que un buen primer tiempo de Di Veneto en general creo que Di Veneto, me gustó lo de Di Veneto, pero seamos sinceros, el partido ha sido un bodrio ha sido paupérrimo, ha sido aburridísimo, en serio yo no puedo creer que como nos encontramos con un gol nos encontramos con un gol sacó el pie del acelerador y prácticamente hemos sufrido el partido no por el rival por nosotros mismos casi nos matan del aburrimiento los jugadores, o sea yo no puedo entender el nivel tan paupérrimo de varios jugadores y lo colectivo ni que hablar me van a decir Luke, las bajas Luke, las bajas sí, es cierto tenemos bajas sí, es cierto estamos parchados sí, es cierto no es el equipo ideal pero por más que no sea el equipo ideal no pueden dar esta actuación es lamentable o sea tú fíjate el once de la U fíjate el once no es tan malo como para jugar de esta manera prácticamente Carvalho fue un espectador si no fuera por hay una confusión que tuvo Carvalho porque era saliendo Juan yo no entiendo Lavallejo Lavallejo pelea a la baja y quiere salir jugando increíble pero bueno es problema de ellos pero así se van a ir a la baja si quieren salir jugando parece que no entienden que a la baja se gana no se juega pero bueno o mejor dicho se guerrea Lavallejo Polo literal no hizo nada aún no sufrió considero que Di Veneto hizo un buen trabajo considero que Corzo también William Reveros también Calcaterra estuvo aplicado pero el resto gente lo de Polo lo de Polo es muy preocupante muy pero muy preocupante lo de Cabanillas yo no sé si estoy exagerando o qué pero me parece que Cabanillas ha vuelto otra vez a perder físico me parece que otra vez está que le da hasta que le da la comida otra vez parece que Cabanillas otra vez está que empieza a flaquear por ese lado lo he visto hoy día y me parece haberlo visto con un poco de sobrepeso a diferencia de los partidos pasados pero bueno yo en realidad he visto un Jairo Concha que apareció muy poco un perejuez similar ¿no? muy poco chispazos de perejuez nomás lo de Olivares gente lo de Olivares lo de Olivares yo ya en realidad yo no yo no he sido tan crítico con Olivares pero lo del día de hoy no tiene con qué o sea hay una jugada que lo tengo en la cabeza claramente donde yo veo a Costa perdiendo un balón y ir a recuperarlo le cobran falta por ir pero mi hermano Costa si no juega bien igual va a presionar tú le ves una actitud para la recuperación del balón pero Olivares parece que él cree que con el talento le basta parece que él cree que con el talento le basta y no puede estar así no puede estar así lo de hoy día fue terrible terrible para él yo creo que hoy día es la gota que derramó el vaso para muchos y seguramente puede hacer su sentencia en cuanto a las oportunidades que pueda tener de ahora en adelante porque en realidad si con Valera con todo lo demás cuando se recupere el Tunche que seguramente la siguiente fecha porque ahora viene un parón Olivares va a jugar muy poco y merecido lo tiene o sea tiene una gran oportunidad y cree que con su talento entre comillas le va a alcanzar porque así así no sabe dónde está o sea creo que no sabe a qué equipo ha llegado porque en la U tú puedes tener todo el talento que quieras que tampoco Olivares es un un jugador que tú veas súper talentoso ¿no? no pero bueno parece que se ha creído el cuento y literal con la presión con la recuperación de balón lo que se denomina acá mucho Garra ¿no? lo digo porque yo siempre he dicho que Garra no solamente es eso sino también la actitud bueno pero en un cómputo global Olivares muy pero muy pobre al margen de su nivel porque ha perdido muchas pelotas tontas pero bueno yo creo que en sí el equipo es preocupante la producción a pesar de repito las bajas no hay excusa no hay excusa porque nos encontramos el gol rápido y estoy completamente seguro que la U pecó de soberbia pensó que esto iba a ser fácil y ya ya lo ganamos ya llegar el segundo gol ¿no? pin pin hay que tocar por ahí cae el segundo gol y una vez que cae el segundo gol los demás caen ya porque porque en fin la Vallejo mismo se lo hace ¿no? se cae en un pozo y los goles van a llegar la U se conformó con el 1 a 0 y eso no puede ser porque esto se puede definir por goles todos sabemos que esto se puede definir por goles o sea hace tiempo se ha dicho o en la apertura se definió por goles que no saben que se puede definir por goles o por qué salieron con esa actitud luego del gol yo no lo puedo entender el día de hoy además es que es inconcebible esto porque el día de hoy Alianza ha ganado a chancas allá a la altura cosa que estos muchos de estos jugadores no han podido hacer ellos han ganado a la altura y nos ponen mucha presión porque el fixture de Alianza es accesible y si voy a hablar de Alianza y si lo voy a hacer porque es el rival y porque quiero hacerlo porque la U tiene que pasar a Alianza me dicen no hay que hablar de nosotros no 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 hay que hablar de Alianza también porque son los que están punteros son los que han ganado y yo le dije la vez pasada el punto no es bueno ¿por qué? porque no ganamos a Grau no le ganamos en Piura y como no le ganamos a Grau en Piura teníamos que ganar o a Huancayo o a Cusco o a Melgar y no hicimos con ninguno de ellos pudimos obtener los tres puntos con ninguno y ni siquiera que hemos obtenido un punto un punto un punto no porque hemos perdido con Melgar entonces ahí ya hay un déficit porque no pudimos recuperar los puntos porque la recuper tú pierdes contra Grau son perder puntos o sea empató pero bueno tú empatar contra Grau es perder puntos no 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 el empate gran empate de la U no no gran empate nada porque después Alianza va allá y si gana porque después va contra Chancas y si gana a mí que me garantiza que la U va a ganar contra Chancas allá si yo veo acá y no hemos ganado ni un maldito partido de visita y encima vienen cuando Lavallejo se entrega se entrega prácticamente haciéndose un gol al inicio gol de William Riveros pero se hace un gol al inicio de Camerino prácticamente y bajamos el pie del acelerador cuando no estamos para eso claramente esto puede quedar empatado o sea Alianza recibe a Manucci y por ahí le mete una katana y lo diferencia y le sonría a ellos además de los puntos no podemos hacer con eso cuando ellos también tienen un fiche más accesible ah no que Alianza ya va a caer yo no soy pitorista yo no soy adivino yo no soy futurista yo analizo con lo que veo ahora Alianza está por encima de la U y encima gana de visita yo sé que hay bajas repito sé que existen bajas pero no me pueden negar que la U ha podido ser mucho más de lo que venimos haciendo no podemos jugar tan mal no podemos jugar tan mal y yo no te digo ah no por ahí un gol Ancajima Ancajima para mí con la actitud que entró lo prefiero antes que la actitud de Polo la actitud de Ancajima por encima que la actitud de Polo en todos los encuentros hasta ahora de clausura prácticamente desaparecido si no es porque Peregués por ahí lo desagüeda con un pase no hace ninguna acción individual en realidad estoy y lo mismo Cabanías lo mismo Cabanías Ancajima sí se falló gran gran pase de Flores que ojalá que se recuperó porque lo necesitamos gran pase de Flores se falló pero definió bien al menos o sea definió como los libros mandan luego le faltó precisión le faltó precisión pero de ahí nada más Carvalho un poco nada repito si no es porque casi regaló un gol por salir jugando con Asquiz nada más terrible lo de la U hoy si no es porque Lavallejo se cae a pedazos de este equipo y Lavallejo se cae si fuera otro equipo Frasic nos empataban nos quedamos con un gol sabiendo que en cualquier momento podemos cometer un error de un penal una pelota parada pero es increíble esto y repito si a mí me afecta porque veo que Alianza gana de visita y es innegable para mí yo voy a decir las cosas que yo pienso yo no voy a ocultar acá no que no me importa no si me importa porque Lavallejo tiene que quedar primero no Alianza y para que esto pase ahora dependemos de que Alianza la peche dependemos de que Alianza la peche la Alianza va a pecharla en tal fecha Luke yo ya lo vi futurista no sé yo ojalá es más yo creo creo no aseguro creo que sí muy probablemente por ahí Alianza meta una pechada yo sí creo sí creo ahora la U va a ganar todo va a ganar de visita va a ganar todo eso yo no yo no estoy seguro ojalá que sí pero vuelvo a repetir lo que dije en el torneo apertura empezamos a depender del milagro empezamos a depender de que el rival se equivoque como pasó con Cristal ojalá no pero ¿por qué? si tuvimos ahí la oportunidad yo me voy a seguir lamentando y voy a seguir repitiendo el partido contra Grava voy a seguir porque ojalá que al final de clausura no sea un lamento ya con un hecho consumado ojalá que lamento que como anécdota un lamento que uy mira no ganamos pero al final mira lo logramos porque repito que logremos el clausura no significa que todo se tiene que tapar que lo de Grau fue no al final mira el empate sumó no 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 que sumó sino que el rival la pifió nos ayudó pero eso se tiene que acabar para la próxima temporada porque por ahora es lo que tenemos y tenemos que remar con lo que tenemos pero acá hay que tener en cuenta que ahora alianza donde podría perder contra Melgar quizás del local yo creo que ahí podría ser creo que también juega contra el mismo Grau ojalá y de ahí tú ves todos los partidos alianza y debería ganar casi todos esos dos nomadas y la U tiene chancas allá tiene cristal tiene por ahí tiene comerciantes unidos en altura que sí es la altura más fácil pero con esto después me salen con que su llana es difícil en el calor ya es difícil pero qué me jodan tenemos que ganar a su llana allá por más que sea es complicado es mejor decir es complicado pero la U tiene que ganar está obligado está obligado a ganar nada que es difícil que el calor a mí me llega altamente el calor la U tiene que ir y ganar allá recuperar puntos ni siquiera eso es recuperar puntos recuperar puntos es ir y ganar en una plaza que la U no debería o sea que es complicado puntuar en su llana es difícil pero no es impuntual pues no me molesten ir a Grau tampoco es es un calvario o sea sí el calor sí pero lo difícil es ir a Cusco ir a Arequipa eh todo eso hasta con chancas ¿no? eso la U ¿dónde va a tener que recuperar puntos? contra chancas pues ¿no? ahí podríamos decir que recupera puntos pero la alianza ya ganó allá entonces ¿dónde vamos a recuperar puntos? tendríamos que ganar la chancas y el cristal para recuperar los puntos yo creo que si la U gana todo la U debería ser ganador creo porque yo creo que alianza por ahí va a pifearla repito y ojalá que me equivoque y alianza al final la termine pifeando más de dos veces porque ahí le veo más chances a la U porque yo así como estamos yo lo veo complicado que la U no pifee más de una vez o no la pifee una vez más yo lo veo complicado ojalá que cuando el equipo esté completo el juego vuelva a la misma sintonía y que la U termine invicto ¿no? termine toda esta rueda que viene invicto sumando prácticamente todo o por ahí un partido que se va pero haciendo los puntos necesarios para ganar el clausura pero queda claro que tenemos un problema y lo tenemos que resolver lo tenemos que resolver yo estoy fastidiado estoy molesto porque el equipo primero porque el equipo sale con esta actitud luego del gol y segundo porque estoy cansado de perder siempre en la altura y también de depender del resto ¿no? como ya le dije estoy de viaje no voy a editar el video solamente va a ser mi audio podría ir algo pero es mi opinión no tengo la verdad absoluta disculpen si no les molesta pero es lo que pienso en realidad y no les voy a mentir y bueno ya será hasta una próxima oportunidad pero no te olvides de dejar tu like antes de de salir del video por favor apoya con un like al al canal hay que tratar de pasar los 500 likes en este video hay que tratar de pasarlos y bueno la verdad es que se acabó el crédito a Olivares se acabó mucho mucha mucha parsimonia que no se olviden que todavía no han ganado absolutamente nada en este en este 2024 la apertura queda en anécdota si no le damos el título en el centenario en el centenario que no se olviden eso que no se olviden eso así como espero que no se hayan olvidado de jugar con el equipo este completo yo repito entiendo que Busto si no tiene el equipo ya pero otra cosa Fabián Busto por favor no reclamamos tonterías ya me está cansando todas las veces que ponchamos está reclamando 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 cosas que no son ya pierdes credibilidad y eso es lo que a mí me llegaba de comiso a mí estás haciendo un comiso 2.0 con actuar así un comiso 2.0 obviamente exagerando comiso era prepotente Busto no es prepotente Busto solamente se le va la cabeza y empieza a pedir cosas todo todo entonces ya ponchan la cámara y como él pide ya ya ¿qué va a decir el árbitro? este pata para pidiendo todo el pierde credibilidad si fuera un pata calmado un técnico tranquilo y pide algo pucha oye que está pidiendo algo él normalmente no pide nada o sea algo debe haber pero si estás pidiendo todos los partidos ya se ríen de ti pues en tu cara y tampoco me vengan con la excusa que también leo por ahí que se juegan con el mundial el mundial se juegan con la U mi hermano ese no es problema de ellos o sea la U tiene que salir y ganar que se juegan el mundial contra la U y contra el alianza hermano eso lo podemos decir incluso al revés ¿no? al revés también lo podemos decir o sea Melgar por ejemplo le ganamos acá a la a o y después pierde contra Cristal ¿no? en el Gallardo en la apertura nosotros le ganamos en el Monumental y después ellos van contra Melgar en el Gallardo y Melgar ¿qué? contra nosotros se dejaron y contra Cristal se jugó su mundial ¿no? pues es conveniencia pues no no podemos echarle la culpa rival que se jugó su mundial mi hermano se presentan acá y nosotros tenemos que ganarle por algo los jugadores cobran más que muchos de la mayoría de los equipos ¿no? pero bueno espero que con la recuperación de Ureña con Rivera con Valera mismo que tanto se le criticaba Valera que Valera yo mismo pero al final Valera mi hermano ¿tú ves? tú compara lo que ¿cómo deja Valera todo en la cancha y compáralo con Zancúo Olivares? respóndeme eso respóndeme tú tú que mira yo también sé que Valera falla goles falla goles todos dejamos ya Olivares no falla goles porque no los tiene muchos no tiene ok hay cuenta Olivares no falla goles pero casi ni le genera algo pero ¿de qué me sirve si no hace nada en el equipo? o sea literal prefiero mil veces a Valera falla no gol lo que sirve pero al menos corre saca marías tontas por meter la pata pero porque la mete pues ¿no? joda pero bueno ahora sí no te olvides de dejar tu like y espero que me escuche y me veas en una próxima oportunidad y dale a dar vuelta y yo estaré hablando de muchos jugadores en estos próximos días